Muy bien, y con este inicio del primer ciclo lectivo 2021 en sedes y recintos de la UCR, ¿cómo ha definido la Vicerrectoría de Vida Estudiantil la atención de las diferentes necesidades de los estudiantes en medio de un contexto nacional e institucional que continúa mediado por la pandemia del COVID-19? Al respecto, conversamos hoy con la Vicerrectora de Vida Estudiantil de la institución, María José Cascante Matamoros. Bienvenida, María José, desde la U, por su primera vez acá en Desde la U como Vicerrectora de Vida Estudiantil. Muchas gracias, sí, por la invitación y para contar cómo ha sido este proceso, realmente un reto desde la virtualidad. Un reto porque sobre todo ustedes asumen las nuevas autoridades en medio de un contexto como el que tenemos de pandemia en el país y que obligó a tener cerrados los campos universitarios durante todo el año pasado. ¿Qué puede destacar usted que se ha encontrado ahora y cuál es como el mayor reto para la Vicerrectoría de Vida Estudiantil? La virtualización de todos los procesos ha sido realmente significativo, especialmente becas, que ha sido totalmente virtual la recepción de todas las solicitudes. Eso ha tenido un lado positivo, que es que masivamente las y los estudiantes no han tenido que movilizarse a las sedes y recintos, a entregar los documentos, pero por otro lado también contamos con un aumento significativo de la demanda de becas y eso ha sido muy interesante. Sabemos que es producto de la crisis provocada por la pandemia, pero también creemos que hay más posibilidades de los estudiantes de acercarse a través de la virtualidad a la universidad y de hacer estas solicitudes. ¿Ustedes en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil manejan, bueno, todo prácticamente lo que es el conjunto de lo que logra de alguna manera la permanencia de nuestros estudiantes en la universidad? Estamos hablando de becas, estamos hablando de servicios de ayuda económica, para libros, antes inclusive como cuando yo tuve mi beca comedor, materiales. Entonces, ¿cómo han tenido que reorganizar este tipo de servicios que se dan, inclusive la participación de ellos en grupos artísticos y deportivos de la institución? Bueno, por ejemplo, el año pasado el servicio de residencias, que también es un servicio complementario que se da para becarios 4 y 5, estaba totalmente cerrado. Una de las acciones que tomamos fue tratar de pensar en apertura, escalonada, muy segura. Esto ha llevado a un proceso, protocolos, también pensando solo en aquellas carreras que tienen presencialidad, que son la menor cantidad, las que tienen laboratorios, las de salud. Con equipos deportivos y culturales, pues desde la virtualidad ha sido un reto también, claramente, mantener ensayos, mantener entrenamientos. Con la apertura ya de las fincas, aquí por lo menos en Rodrigo Facio, ha sido un paso adelante para ir a través de procesos distintos, tratando de recobrar cierta normalidad. Bueno, con esto de la virtualidad obligada, en el caso de, ya no del campus aquí en San José, sino de las sedes y recintos que tenemos en todo el territorio nacional, ¿ha habido que modificar algunos procedimientos también con ellos? Hay mucha resistencia y así como, hay como dos opuestos. Mucha resistencia por un lado y por otro lado muchas ganas de apertura, ¿verdad? Y lidiar con eso desde una forma en que mantener la seguridad, especialmente para el estudiantado, claramente es un reto. Además, el tema presupuestario también tiene un efecto, ¿verdad? En la apertura con protocolos, porque hay mucha demanda de productos de limpieza, de productos de sistemas de lavado para los edificios y todo esto, pues tiene claramente un costo presupuestario. Finalmente, señora vicerectora, ¿qué esperan ustedes de este primer ciclo lectivo en el área de vida estudiantil? ¿Esperan algún tipo de retroalimentación que tal vez todavía no han tenido, porque hasta ahora estamos volviendo poco a poco a la presencialidad? Sí, ojalá tener una comunicación más abierta con la nueva federación de estudiantes que asume ahora el primero de mayo, continuar, digamos, con los procesos de todos los beneficios que les podemos brindar al estudiantado. Ya vemos mayor apertura, por ejemplo, en bibliotecas, en el campus, y todo esto, pues claramente hace que estemos más disponibles y abiertos a la comunidad estudiantil. ¿Han tenido algún tipo de limitaciones en cuanto a esta virtualidad, en este nuevo contexto, en cuanto a cómo generar la información por diferentes canales, diferentes herramientas? ¿Cómo lo han podido manejar? Pues sí, claramente la saturación de los correos electrónicos ha sido completamente fuera de control muchas veces, especialmente lo que ha tenido que ver con matrícula y primer ingreso, que es muchísimo, ¿verdad? Más de 9 mil estudiantes de primer ingreso, pues hacen todas las consultas al mismo tiempo, y eso ha sido un reto. Creo que nos obliga también a generar procesos más tecnológicos, ¿verdad? A pensar ya en robots que puedan contestar de manera más fluida y hacer ese paso hacia una tecnología mucho más efectiva para el estudiantado también. Ok, pues bueno, vamos a ver si conversamos tal vez antes de que finalice el primer ciclo lectivo para ver un poco cómo se fue generando toda esta lógica entre ustedes como vicerrectoría y la comunidad estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, desearle los mayores éxitos ahora como nueva vicerrectora de vida estudiantil de nuestra institución. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Con esta información llegamos entonces al final de este programa. Le agradecemos como siempre mucho su compañía y le recordamos que puede ingresar a nuestra página de Facebook para obtener toda la información actualizada sobre la UCR. Nos vemos la próxima semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Quedan en compañía de la programación de su canal UCR. La Universidad de Costa Rica